La tarde del miércoles, los sicarios fueron hasta la cooperativa Estrella de Belén en el norte de Guayaquil para asesinar a Ginger Ponce de 22 años. La mujer tenía siete meses de embarazo y recibió 16 impactos de bala. Las primeras investigaciones policiales determinan que al sector llegaron dos hombres en una moto. Uno de ellos se bajó y golpeó la puerta de la casa de la mujer. Cuando ella salió, el sujeto le propinó los disparos. Y los impactos en las víctimas fueron en el área toráxica y abdominal. Mientras tanto que el herido tiene una herida en la parte del hombro, pero él está estable. Cuando ocurrió el ataque, en la casa estaba su pareja de 19 años, quien también recibió un disparo en el hombro. Esta persona hace dos días había recibido amenazas de muerte. Las autoridades presumen que en dicho inmueble se expendía droga. El hecho real es que esta chica mantenía un antecedente en el campo de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Según la policía, en lo que va del año en Guayaquil, Durán y San Borondón, otras 13 mujeres han sido asesinadas por el crimen organizado. Las inagaciones determinan que ellas aparentemente también formaban parte de estas mafias. Lo que sí conocemos es que se dedicaban al tema de expendio y generalmente eso genera un riesgo alto. Por otra parte, la policía investiga el crimen de una mujer que tenía un puesto de venta de jugos en la vía Adaule, cerca de la penitenciaría del litoral. Testigos indicaron que sujetos en moto se acercaron y la mataron la tarde de este miércoles. Está verificado, no tiene ningún tipo de antecedente. Se indicaron que tenía un impacto a la altura del cuello. En ese mismo lugar, hace cinco días, un hombre perdió la vida luego de recibir varios tiros. El ataque sucedió al pie de esta carretilla de jugos. Se podría decir, ¿no?, que puede ser alguna represalia, pero igual eso lo determinarán los grupos investigativos. En ambos casos, las investigaciones continúan. Los uniformados analizan los videos de las cámaras de seguridad que hay en los sitios en los que ocurrieron estos delitos.